John.. John.. Yo te fui God John…. John…. John... Jaaaa.... Cotcha Fits Dile que me tirar a giga La de la diva Dile que me tirar a giga Yo soy el mismo rapero de siempre, freestyle, en cada cuneta de puente, donde habis callao, si miras palao mas braao, ahora tu si porque no he parao, mi paseao, mi remeba, quien da mientras lo intenta, no venga mas si lo intenta, como humanos nos equivocamos, también perdonamos pero solo cuando se dan cuenta, y vos que, cual es tu aporte, tu porte, no haras caer mi norte, eh, se corte de buena fe, un buffet de red, rap reggae, ah, dale corte, y en cama bala, yo lo se, el tiempo me da la razon de, contar, crecer, vivir, pa ser un ser que ve, el rap crecer, el tiempo de que involucres, su visión era el regata el, seguir poder hacerte mover, si es que al ver un futuro en el, no fue siempre ya que, me vi yo sentenciado a vivir con el papel, tiempo de cambio, dejando la conga, viendo explotado la bomba, que el rap chileno la rompa, nos vamos los noventa, el tiempo no rumemba del año de la pulenta, entra, saquemos cuenta, cuantos de ustedes la viven a diario, rapeando en cada vuelta, suelta, la puta verdad, que cabruchico la llega, haciendo siempre el fino rap, 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 oye, un recuerdo más sentido al poder, de hablar con fe, de lo que va a ser, si no fuese por el amor que entre lleno, sería aquel que ve, oye, te volví para hacerte entender, que no todos viven lo mismo, la experiencia es propia, como cada uno con su ritmo, es el segundo Next 7 on and in the top of a car